Miren, las autoridades de Wisconsin dan a conocer imágenes que muestran los momentos en que trataban de capturar a un pistolero que mató a seis personas en un templo de Shishk. Usted recordará esta masacre. En el video, el video fue tomado por la cámara de un vehículo de la policía el pasado 5 de agosto y se alcanzan a escuchar los disparos y gritos de los oficiales. El sospechoso, identificado como Wade Michael Page, fue encontrado muerto al parecer por un balazo que él mismo se disparó.